Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK y hoy, como podéis ver, vengo con un gran anuncio, una cosa que llevo mucho tiempo pensando y que mucha gente me ha estado proponiendo y ayudando y etcétera, etcétera, y por fin lo vamos a anunciar. Pero antes de eso, voy a aprovechar este momento para deciros que esta noche, como todos los miércoles por la noche, a las 22 horas UTC más 2, es decir, horario de España, tenemos La Tertulia, que es un programa dedicado a charlar con gente del mundillo. Concretamente esta noche tenemos a Alejandro Castro, que es del podcast Spotcaster MTG, podcast que siempre estoy recomendando constantemente porque son súper divertidos, entretenidos y amenos. Así que esta noche tenéis cita conmigo en directo, aquí en YouTube, como siempre, y que además también os voy a decir que el otro directo fijo del canal es los domingos por la noche, que juego con vosotros, jugamos estándar, Magic Arena, por diversión, for fun, simplemente para pasar el rato. Así que como digo, tengo un gran anuncio que hacer hoy, que es lo del torneo de MagicBlockCK, pero vamos a aprovechar para situarnos un poquito en cómo está el canal y ahora, dentro de un par de minutitos o tres, os comento exactamente el torneo, cómo va a funcionar, qué premios tiene, es gratuito, ahora lo comentaré todo, tranquilos. Bueno, en el caso de eso, lo primero, deciros los dos directos que tenemos fijos a la semana, esta noche no os lo perdáis y luego el domingo por la noche, que juego con vosotros, con todos los que puedo, porque el tiempo es limitado, pero bueno, lo que podamos hacer, ¿no? Vale, lo siguiente. Tenemos las camisetas de MagicBlockCK, ¿vale? Estas camisetas acaban su venta dentro de cinco días, o sea que cuando acabe el periodo este, ya no se podrán seguir comprando, ¿de acuerdo? Lo he hecho así porque era una especie de crowdfunding y era la forma más barata de que os llegasen las camisetas a vosotros, sin tener que gastar una millonada, por ahí por internet estuve mirando y te costaba 20 o 25 euros una camiseta, ¿a poco quisieras hacerla medio buena o lo que sea, no? Entonces encontré una página web, que lo hacía modo de crowdfunding, pero es solamente durante un periodo de tiempo muy concreto y cuando acaba ese periodo de tiempo de concreto, que es una especie de crowdfunding, se envían todas las camisetas vendidas, así que lo sepáis, que os quedan cinco días para adquirir las camisetas. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a lo de las camisetas. Vale, ya que estoy, voy a aprovechar y voy a seguir haciendo publicidad. Hoy va a ser el vídeo de la publicidad, lo siento, me vais a tener que perdonar por un día que haga un poco de publicidad. Tenemos también, en la descripción del vídeo, tenéis un enlace a mi cuenta de Twitter, por si queréis seguirme, intento siempre compartir cosas interesantes e importantes sobre el juego en general, sobre Magic en general y en particular sobre Magic Arena. También tenéis la cuenta de Facebook, que yo pensaba que Facebook ya estaba un poco en el olvido, pero curiosamente muchísima gente me contacta a través de Facebook. Bueno, y además también tenemos la de Instagram, que también pensé yo, va, una cuenta de Instagram que tendrá que ver con un canal de YouTube. Pues sí, mucha gente me contacta también a través de Instagram, así que también la tenéis, ¿vale? La cuenta de Instagram, por si queréis seguirme en Instagram, en Facebook y en Twitter. Vale, una vez dicho todo esto, ya se acabó la publicidad. Vamos a hablar del torneo en sí, porque el torneo MagicBlock.tk es un torneo de inscripción totalmente gratuita que se va a jugar en formato estándar a través de Magic Arena. Bueno, lo más importante y yo lo más chulo, dije, bueno, vamos a organizar un torneo, ¿vale? Pero, ¿cómo lo voy a hacer? Tal cual, que se monte y salga como salga y ya está. Pues no, dije, bueno, vamos a ponerles un premio. Así que dije, vamos a darles un Zotsis Foil a esta gente, ¿no? Al primero, el primer clasificado se llama un Zotsis Foil. Y dije, bueno, y si se apunta mucha gente y si al final somos aquí 200 personas, que doy un premio de una carta, que no está mal, ¿eh? No sé cuánto vale, pero un Zotsis Foil, pues bueno, pues no está mal, es un buen detalle, ¿no? O sea, sale de mi bolsillo, digo, o sea, dar algo al premio, ¿no? La gente ya que va a dedicar su tiempo al torneo, voy a dedicar algo yo para ellos, ¿no? Dije, y después de 200 personas solamente una carta, dije, venga, va, pues para el segundo también, premio de consolación, ya que ha llegado a la final y ha quedado segundo, dije, venga, pues una cosa que sea similar de calidad, pero por debajo, claro, lógicamente un Zotsis Foil. Y bueno, dije, pues mira, pues un Fatal Push Foil. No sé cuánto vale, no sé, no me digáis que vale más un Fatal Push que un Zotsis, no tengo ni idea. O sea, la verdad es que no estoy muy puesto en precios de cartas, pero dije, va, pues una es una rara, la otra es una infrecuente, valdrá más la rara que la infrecuente, digo yo, ¿no? Bueno, pues será así. El Fatal Push es infrecuente, ¿verdad? Aquí sale con el símbolo doradito, pero bueno, no sé, lo que sea. Así que nada, el torneo va a tener una parte, digamos, de suizo, por liguilla, o sea, por grupos, una liguilla de grupos que va a ser entre el 14 y el 20 de octubre, ¿vale? Por tanto, hay que inscribirse antes del domingo 13 de octubre a las 3 de la tarde UTC más 2, o sea, siempre horario de España cuando veis esto, pero vamos, por tener una referencia de horario es UTC más 2, los horarios que ponen aquí, y aquí un pequeño fallo, pone que la final es el 27 de noviembre, pero no, este reglamento va a ser cambiado, ¿vale? El torneo es, o sea, la gran final del torneo, la parte final del torneo es el 27 de octubre, domingo 27 de octubre serán las finales de este torneo que intentaremos retransmitir aquí en el canal de alguna manera, ya veremos. Bueno, entonces aquí tenéis el reglamento completo y estaréis pensando, ¿vale? ¿Y cómo accedo a este reglamento completo? Leéoslo, no es muy largo, ¿vale? Pero leedlo un poquito con calma, que no cuesta nada, para saber cómo funciona todo. Pues veis, las puntuaciones, los emparejamientos, el procedimiento de emparejamiento de la fase de grupos, bueno, está todo súper explicado. Entonces diréis, ¿vale? ¿Y esto dónde lo encuentro? ¿Y cómo hago para apuntarme al torneo? Y luego, ¿cómo hago para disputarlo? Ya digo que es en formato Magic Arena. Y lo importante, también en la descripción del vídeo, no quiero ser pesado, tenéis el enlace al canal de Discord de MagicBlock.tk, que es un canal súper, bueno, como podéis ver aquí. O sea, es un canal súper activo. Tenemos casi 300 personas ahí mismo en el canal, en total. Y ya digo, tiene un poco de todo. O sea, si queréis información del juego, dudas, lo que sea, hay miles de secciones, miles de canales dentro de este... Bueno, sí, miles de canales dentro de este servidor, que es el nombre correcto de tal. Así que en la descripción del vídeo tenéis el enlace. Todo se va a organizar a través de Discord. O sea, este torneo es a través de Discord. ¿Por qué? Porque era la forma más sencilla de organizar esto. Mientras que no esté implementado el tema de los torneos dentro del propio Magic Arena, tenemos que hacerlo exógenamente, desde fuera, ¿no? Entonces, aquí, en la primera... El primer canal del servidor de MagicBlock.tk, está el anuncio con el reglamento. Aquí está, ¿veis? El reglamento, la foto de las dos cartas que aquí acabáis de ver. Y luego esto es el tema de los horarios, de cómo funciona. Es más sencillo de lo que parece. Lea el reglamento, mires un poquito esto y lo vais a entender enseguida. Y luego aquí, bueno, pues están las inscripciones al torneo. Vale, veis, la gente, pues eso, se va inscribiendo al torneo. Y luego hay una sección para los resultados, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo que es un servidor bastante activo. Bueno, los spoilers, lógicamente, hace ya tiempo que no hay spoilers. Pero, vamos, bastantes cositas acerca del torneo que vais a poder encontrar. Así que, lo único, hay que registrarse en el Discord porque decidí que era la forma adecuada. O sea, lo hacíamos a través de Discord o no había una forma correcta o concreta o fácil o sencilla de hacerlo. Por cierto, ya que estoy, os digo que el torneo... Ha habido varias personas que se han puesto en contacto conmigo para ver si organizamos un torneo. Pero al final, de las opciones que me llegaron, dije, va, venga, vamos a hacerlo de esta manera. Es mérito, fundamentalmente, de Rubén Carballo, ¿vale? Si no fuese por él, este torneo no habría sido posible. Él es el que ha hecho el reglamento, el que se ha encargado de organizarlo más o menos todo. Y el que va a llevar un poco el peso del funcionamiento del torneo. Así que debemos darle las gracias a él por haberlo organizado y por haberse tomado la molestia de hacerlo. Vamos a ver qué tal sale, es la primera vez, es un experimento, no se ha hecho nada parecido. Bueno, debo decir que hace muchos años, hace como 15 años, ya en el antiguo magicblog.tk que existió hace 15 años, mi foro, mi blog original de Magic, que es el que dio origen a esto 15 años después, porque esto empecé hace un año. Y lo otro acabó hace casi 15 años que desapareció aquello, lo dejamos. Ya hubo torneo magicblog.tk y puse de premio, puse de premio, me acuerdo perfectamente, puse una ira de dios de portal, que era una cosa bastante chula. No sé cuánto valdrá hoy en día una ira de dios de portal. En su día no valía mucho, pues valdría 10 o 15 euros o algo por el estilo. No sé si a lo mejor hoy vale 100, no sé, porque como las cartas de portal son tan difíciles de conseguir. Bueno, el caso es que puse ese premio y se apuntaron más de 200 personas a aquel torneo y lo jugábamos en Workstation. No sé si conocéis la plataforma Workstation, pero es una especie de plataforma cutre para juegos de cartas en general, que tienes que mover tú todo, tienes tú que mover las cartas, robar la carta de turno, tienes que hacerlo todo manualmente. No está nada automatizado, pero el juego carga las cartas, carga las imágenes, los textos, y digamos que puedes hacer una especie de simulación de Magic online, de Magic digital, totalmente gratuito. Y disfrutábamos el torneo de aquella manera, fue increíble. Nadie me ha dicho que conocíais el Magic en todo este tiempo que llevo. Mira que somos gente aquí. Nadie me ha dicho, sí, yo te conocí en el antiguo MagicBlog.tk, que era el nombre antiguo, ahora es MagicBlog.tk.com. Bueno, pues nadie me ha dicho que conocíais el foro, ni que hubiese participado en el torneo. Me haría mucha ilusión que alguien me lo pusiese en los comentarios de este vídeo. Bueno, pues eso es un poco el tema de cómo está funcionando la cosa. Por cierto, a lo mejor establezco también otro día fijo más de directo por la noche, porque como sabéis tengo una serie que se llama From Zero to Hero, en la cual hemos empezado una cuenta desde cero hace unos días, totalmente desde cero, y no le vamos a meter dinero en absoluto. Y la idea es llegar a Mítico durante el mes de octubre sin haber metido ni un solo céntimo en esa cuenta, y jugando totalmente free to play con una cuenta que acabamos de empezar desde cero. Llegar hasta Mítico es un reto bastante complicado, teniendo en cuenta que todos los mazos buenos hoy en día, perdón, Dios mío, me sigo muriendo, en estándar, llevan todos 20, 30, 40 raras, es una cosa entre raras y míticas, o sea, es una locura. Hoy en día montarse un mazo competitivo en estándar es complicadísimo. Entonces ya digo, el reto es muy grande. Conseguir llegar a Mítico sin meter un céntimo en el juego en menos de un mes, con una cuenta desde cero, es casi imposible. Bueno, esa serie lleva ya tres vídeos. Seguramente los jueves por la noche lo voy a dedicar a hacer un directo fijo con esa cuenta, y luego jugaré también un poquito fuera de cámara porque si no me va a dar tiempo de llegar a Mítico, ¿no? El reto ya digo es muy grande. Así que estad atentos, estad atentos a todas esas redes sociales que os he dicho, estad atentos al canal porque intentaré siempre ir poniendo cositas y novedades, ¿no? Bueno, para terminar sabéis que además tenemos la opción de unirse al canal como miembro activo de pago, que es una opción que simplemente he puesto por si queréis apoyar al canal, ¿vale? Pero doy alguna cosita extra, ¿vale? Es decir, hay un vídeo exclusivo para los miembros a la semana, una cosita extra muy personal, no es un vídeo de contenido de yo jugando a Magic Arena y ya está, ¿no? Sino que es un vídeo así más personal, más de tú a tú con vosotros, y bueno, si queréis apoyar al canal de esa manera. Las camisetas no apoyan al canal económicamente hablando, digamos, porque las camisetas las he querido poner tan baratas, simplemente para que la gente tuviese una camiseta de Magic Lock y, bueno, y fuésemos a los torneos con ella e hiciésemos quedadas con las camisetas, todo eso. Ese era mi plan. La siguiente tanda de camisetas ya la haré cuando alcancemos los 10.000 suscriptores. Que, bueno, al ritmo que vamos, yo pensé, guau, 10.000 suscriptores tardaré años. Pues no, al ritmo al que va el canal, estamos ya casi en 5.000, pues, y hace nada, hace 3 meses o 4 éramos menos de 1.000. Entonces, yo creo que los 10.000 suscriptores los alcanzaremos para febrero, pongamos, ¿vale? Entonces, para los 10.000 suscriptores se organizará algo gordo, y llevaremos las camisetas, y haré una tanda nueva de camisetas específica conmemorativa de los 10.000 suscriptores, ¿vale? Así que, de momento, tenéis 5 días para comprar esta tanda de camisetas, que son las primeras que hacemos, y luego ya, pues, haremos otras nuevas para los 10.000 suscriptores. Y ya está, bueno, yo creo que ya me estoy enrollando más de la cuenta sin decir nada, ¿no? Así que, bueno, vamos a terminar aquí el vídeo. Hoy era un vídeo informativo nada más, quería un poco situaros cómo está el canal, un poco las novedades, un poco el tema del torneo, el tema de redes sociales, más comunicación, y ya, a partir de mañana, comenzaremos con los mazos del nuevo estándar, que el nuevo estándar está que arde, o está que arde literalmente. Está que arde hasta el punto de que hay gente que está pidiendo la prohibición de algunas cartas en estándar. Ya hablaremos de ello, ¿vale? Ya hablaremos de ello si es necesario o no es necesario, y de cómo está realmente el formato, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!